... Hoy estamos visitando la obra con los concejales de patrimonio... ...y la concejal de obra... ...para conocer cómo ya está prácticamente finalizada el secadero de tabaco... ...estamos diciendo finalizada esta obra de mejoras... ...porque no sólo se ha restaurado lo que es el propio edificio de 1878... ...sino que se han construido nuevos espacios... ...de hecho uno de ellos en el que nos encontramos... ...estamos en un mirador hacia el camino real... ...hacia la parte trasera de la calle José Reyes Martín... ...y donde se puede ver también el pueblo de Granadía Abona... ...no sólo va a contar este espacio cultural del secadero de tabaco... ...con este mirador... ...sino que también tendrá una plaza que ustedes podrán comprobar... ...con una zona de baños y otra plaza delantera... ...por lo tanto son dos plazas, un mirador... ...y el propio edificio que va a estar destinado... ...como hemos dicho anteriormente... ...y que ustedes han visto la propia ejecución de los trabajos... ...para la cultura de Granadía Abona... ...y en definitiva para la cultura general... ...vamos a poder disponer de un espacio... ...para lo que son las exposiciones fotográficas... ...para cuadros, conciertos, presentaciones de libros... ...y lo que queremos es que ya esté prácticamente finalizado... ...como decíamos, que esté dentro de muy poco tiempo en uso... ...y que no sólo nos vamos a quedar con este edificio... ...sino que también se va a mejorar lo que es el camino real... ...que va a ser la próxima obra que se va a realizar... ...y que ya tenemos el proyecto... ...y lo que deseamos es sacarla muy pronto a licitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!